Feliz de estar una vez más aquí en esta plataforma, Lelta Los Frailes, nuestra plataforma, la plataforma de la que formamos parte y feliz de compartir con todos ustedes. Yo quiero comenzar haciendo un comentario para aclarar un comentario que fue publicado en el nuevo diario, en una entrevista con mi amigo y hermano Jaime Rincón, en la que yo decía, y reitero, no es que lo retiro, de que el municipio de Santo Domingo Oeste está entrando en un problema, en una crisis sanitaria y que es necesario que la presidencia de la república y el gobierno central intervengan una vez más el municipio de Santo Domingo Oeste para evitar que el dengue y las demás enfermedades que produce el cúmulo de basura sigan matando niños y enfermando personas. Solo basta con salir a cualquier avenida de Santo Domingo Oeste para darse cuenta de que esto es una realidad latente. Solo hay que ir a los centros médicos para ver la cantidad de niños con enfermedades y todo lo que produce al medio ambiente el cúmulo de basura por el ególatra inoperante de Manuel Jiménez. Obviamente el primero de octubre Manuel Jiménez perdió la primaria, como era de esperarse, y desde entonces se ha dedicado a otras labores para cuidar un poco su imagen hacia afuera del municipio, pero hacia adentro no se está comiendo la basura. Yo quiero que eso quede claro. Yo decía que Santo Domingo Oeste es un municipio que cuenta con 223 barrios y producimos per cápita, o sea por cabeza, cada persona en este municipio produce más de un kilo de residuos sólidos diarios. Con un millón y doscientos mil habitantes estamos hablando de una producción descomunal de basura. Con cinco días que no se recoja la basura en el municipio, nos ahoga la basura. Esto sumado también a la falta de energía eléctrica, esto sumado al malestar que tienen las calles. Muchos comentarios vieron en el video sobre agua potable, energía eléctrica, seguridad, los problemas básicos que tenemos 500 años sufriendo. Las comunidades de Santo Domingo Oeste han estado quejándose por el cúmulo de basura, repito, por la energía eléctrica, por los robos, por los apagones, por las calles, por el agua, por los contene, por las aceras. O sea, esta es una comunidad que maneja, que viven en ella el 10% de la población dominicana. Nosotros somos ochocientos mil votos en Santo Domingo Oeste y somos uno de los municipios más abandonados. A mis amigos del PRM que comentaron, que me llamaron, que llamaron a Juan, que llaman a los otros, esto no es un tema personal, ni es un tema contra Manuel Jiménez, ni es un tema contra el PRM. No, 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 muy por el contrario, no es un tema en contra de nadie, es un tema a favor de la población, es un tema a favor del barrio y de los barrios y de las comunidades que le vamos a dejar a nuestros hijos. Es un tema a favor de que vivamos decentemente. Ya es hora de que los municipios de Santo Domingo Oeste y en especial los residentes en toda la franja sur del municipio, dígaselo Fraile II, vivamos en mejores condiciones. Yo quiero hacer un llamado muy puntual a la gente de los frailes. Miren, señores, yo he visto muchos, muchos candidatos haciendo mano a mano, haciendo caravana, haciendo una serie de actividades que son propias de las campañas políticas y que yo también las hago como estratega político. Pero yo quiero hacer un llamado a la gente de los frailes. Oiganme, no acepten mano a mano. Ya las boletas están definidas, las alianzas terminaron. Hay tres candidatos a la alcaldía, está Dio Astacio, está Julio Romero y está Luis Alberto por el PLD. Llamen a esos candidatos, que vengan a los frailes esos candidatos. Pero no a hacer un mano a mano, ni una caravana, ni con una gorra, ni con una bandera. Que vengan, miren, el llamado es a las juntas de vecinos, a las iglesias, a los comunitarios, a las asociaciones deportivas, a las amas de casa, a los hombres de trabajo, a los motoconchos. Que llamen, que convoquen a los candidatos y que los candidatos vengan y se sienten con las cámaras de alerta a los frailes a discutir las problemáticas de los frailes segundos y a que nos digan cuáles son las soluciones, cuáles son sus planes específicamente para los frailes segundos. No voten, señores, por 500 pesos, no voten por mil pesos, no voten por un amigo. Eso debe ser la minoría. Pero la población de los frailes segundos debe votar por propuesta de soluciones a los problemas de los frailes. Aquí hay calles que tienen 30 años y nunca han sido asfaltadas. Aquí hay calles en las que nunca ha habido acera y contene. Aquí hay calles en las que nunca ha habido una lámpara. Aquí hay calles donde la policía no pasa. Aquí hay escuelas en los frailes segundos, en los fulgones, en el 13, en el 12, donde no hay policía escolar. Entonces, son las propuestas que debemos discutir con nuestros candidatos a regidores, con nuestros candidatos a diputados, con nuestros candidatos a alcaldes y con el candidato presidencial de cualquier partido, sin importar. Esto no es un tema de partido, es un tema de salvaguardar la dignidad de la gente y de responder a las problemáticas de la gente. Yo quiero que ustedes se pregunten de qué no ha servido a nosotros Isabel de la Cruz, de qué no ha servido Pepén, de qué no ha servido Carlos, Carlos de Jesús, de qué no ha servido los regidores y regidoras que son de los frailes segundos o que son de zona aledaña, de qué no ha servido el poli, que es de Agualoca. O sea, de qué nos sirve tener representantes que viven en nuestras comunidades y no velan por el bienestar de nuestras comunidades. Esto no es un tema de partido, esto no es un tema contra el PRM, esto no es un tema contra nadie. Yo aquí voy a invitar a sentar en esta silla de al lado a todos los candidatos de Santo Domingo Oeste y en especial a los que representan la franja azul del municipio, llámese los frailes segundos, a que nos digan aquí frente a las cámaras cuáles son sus propuestas para que ustedes las escuchen y para que ustedes junto conmigo auditemos a los que tenemos y a los que vengan. Ese es mi llamado, esto no es un tema contra nadie. Y reitero, Santo Domingo Oeste está próximo a entrar en una crisis sanitaria por la ineficiencia de las autoridades actuales de la Alcaldía de Santo Domingo Oeste. Feliz resto de su día.